en Japón. Ah, pues ahí sí, ahí sí. No, ahí sí pasa. Pero ahí no fue rebeldía. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que yo había sacado una beca porque desde... A ver, me han comprado un Playstation cuando cumplí 14 años. Ya. Y yo quería aprender y entender los diálogos porque aquí solo llegaban juegos japoneses y decidí tomar clases de japonés y como mi mamá nada me decía que no, me pagó las clases. Yo solo quería entender los videojuegos. Pero luego hicimos un examen y parece que de alguna manera pues gustó lo que hice. Era buena alumna, ¿no? Y uno de mis profesores en San Calixto, el doctor Raúl Calderón, fue a una universidad jesuita en Japón y cuando volvió nos habló de becas. Y yo dije ¿qué hace falta? Pues hablar japonés. Y como en esa época casi nadie hablaba japonés, yo no tuve que hacer nada, nada más, ahí me postulé y me aceptaron. Claro, pues hablar, no habrás sabido, ¿sabías perfecto o no? Pero sí tenías, digamos, una muy buena base. Sí, yo tenía una muy buena base, entonces gané la beca y le dije a mi mamá, mamá me gané la beca, me voy a ir a estudiar a Japón. Y mi mamá me dijo, tú no vas. Y yo bueno, le dije ya. ¿Por qué? A ella no le gustaba que me separe de ella. Yo pienso que tenía mucha preocupación, su única hija. Claro. Entonces ella quería que esté, y había muerto recientemente mi tía, había muerto el compadre también. O sea, en ese tiempo, uy, sí, habla, lo entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, ucha, no quería a ella. Pero yo entendía que si no iba, ¿qué iba a hacer aquí? No había esta crisis enorme. La Verónica, la Mónica, mi mamá, Condepa. O sea, todo era. Yo, yo qué, qué partido iba a tomar. ¿Te das cuenta? O sea, qué iba a pensar yo, qué ha pasado aquí, quién es el culpable. Y a mí no me gusta, pues, agarrar, este tiene la culpa, este es malo, este es bueno. La lógica maniqueísta no es para mí, porque yo soy budista y el budismo te dice todo es circunstancial. No hay un bien ni un mal. Todos los seres humanos tenemos una parte buena y una parte mala. O como dice el Fedor Dostoyevsky, el corazón es el campo de batalla entre el bien y el mal, el corazón humano. Entonces ya yo dije, no, mejor me voy. Y ahí sí tuve que ir en contra de las órdenes de mi mamá y gracias a la ayuda de uno de sus asistentes pude sacar la visa, sacar el pasaporte, justo ya tenía 18 años y me fui. Y no te dio nada. O sea, no te ayudó. Yo tenía mis ahorros. Yo siempre he sido muy emprendedora. Mira, siempre he sabido hacer, vendía calzas, vendía perfumes en el colegio, en a las citas. Siempre hacía mis artesanías. Hasta ahora hago mis artesanías. ¿Por qué me diría eso? Porque dentro de todo tú no necesitabas hacer eso. Tu mamá te daba todo. Claro, pero hay un algo maravilloso en trabajar con las manos que hace que, y ganar plata por ti mismo, que te hace sentir bien. O sea, poder ser capaz, el know-how es un bien poco apreciado. Porque si vos vives de tus papás, así creces, estudias, no tienes la capacidad de decir, a mí me gustan esas pelis de los estafadores, tipo de hustle, y cosas así donde los cuates se hacen de plata solitos. Y a mí me gusta, o sea, no estafar, pero sí me gusta hacer plata haciendo mis cosas. Y siempre desde muy joven era así, porque además si bien me daban para mis dulces y cosas, también había otras cosas que yo quería, yo quería comprarme, como te digo, consolas de videojuegos, más videojuegos. Pero si tú le pedías te le iban a dar. Sí, pero pedir no es muy bonito. Pero es que, ¿sabes por qué te estoy preguntando esto? O sea, no es muy normal. Sí, nunca he sido muy normal. No es muy normal. Lo normal es eso, naces en un mundo donde puedes tener todo y lo normal es que te anulen. Pero no, es que es esa la cosa. Yo también he sido medio anarquista en eso, no anarquista en el sentido ideológico de la palabra, sino que creo que la anulación del individuo es la mayor violación que puede generar en una persona. Entonces yo siempre trataba, inclusive yo me bajaba en minibus en las mañanas, me recogía el auto porque era tarde, pero me gustaba ir en minibus, comprarme mis frutas. Hay una suerte de libertad en ser tú y no ser el hijo de. El hijo de un famoso es más feo que el insulto que el hijo de él. Entonces es una cosa bien compleja y yo siempre quise ser independiente de eso y además lo que te digo algún rato porque, qué sé yo, por ahí mi mamá era diputada y yo pensaba qué tal si un día no la eligen, qué tal si un día deja de ser diputada, qué vamos a hacer, de qué vamos a vivir. Entonces yo sí necesitaba, mi mamá no era empresaria, no era dueña, por si acaso no es ni del edificio no lo asan y de nada. Eso te dice, ¿no? Sí, sí, sí. Unita ya quisiera, pero bonita quisiera. Una tiendita. Una gasolinera. Pero no, digamos, ella era diputada, artesana antes, diputada, luego, y si un día dejaba de ser diputada, yo pensaba, decía, y si RTP desaparece, nos clausuraban a cada rato, o sea, si era pues para preocuparse, si era para preocuparse. Entonces yo decía, pero yo qué voy a hacer, si deja de ser diputada, chao plata, chao todo. Entonces sí le tengo que hacer al plan B. Y tenía mis ahorritos y bueno, como me pagaban el viaje los de la beca, pues sí me fui, pero vivía en la capital más cara del mundo, que es Tokio. ¿Y qué hiciste? Tu mamá, bueno, ¿te despediste de tu mamá? ¿Cómo lo hiciste? No, yo me fui y me escapé. ¿Te escapaste? ¿Y cuándo tu mamá se entera? Porque yo le llamo, pues mamá. A las nueve de la noche no estabas. Los tíos le han debido decir que me he ido, porque ella trabajaba todo el día y no tenía tiempo. Entonces me dijo, ¿dónde estás? En Japón. ¿Cómo que en Japón? Y me ha gritado, me ha reñido, me ha dicho, no te voy a mandar un peso. Y ya bueno. Fue la primera vez y única que te retó. Sí, la primera vez que sí, y que sí cumplió, no me mandó. Sí cumplió. Entonces los seis primeros meses se me acabaron todos mis ahorros y ya tuve que pensar, tuve que hacer una solicitud de cambio, me fui a una ciudad más pequeña y ahí fue donde me gradué como Bachelor of Arts en Historia del Arte y la Cultura Asiáticos. Así fue. Y trabajabas allá también. ¡Gracias!